Tiene que ver con la atención de los con nacionales argentinos en un paso fronterizo de muchísima complejidad como es el de la Quiaca Villazón y todo lo que tiene que ver con la población argentina residente o en tránsito en el departamento de Potosí, Bolivia. Esa es mi circunscripción consular. En términos organizativos, fundamentalmente tenemos una reunión de trabajo con la cual hemos detallado varios puntos con el señor secretario que es el Comité de Fronteras, que es la reunión madre, por así decirlo, general que se reúne cada año alternativamente en ambas ciudades. Y en donde se tratan todos los temas fundamentales de la relación fronteriza. El transporte, la salud, la protección de los argentinos, la documentación de los argentinos y sobre todo el estado del paso fronterizo. Respecto a la trata de personas, ¿qué nos puede decir? Bueno, ese es un tema de mucha complejidad. Realmente es un tema que fundamentalmente atañe al control de las poblaciones fronterizas y de los gobiernos. El consulado argentino, siempre que conozca de situaciones irregulares con ciudadanos, va a tomar cartas en el asunto con las autoridades correspondientes. Vale decir, con las autoridades del departamento de Potosí o alternativamente con el gobierno de Jujuy. Pero nuestra función fundamental es la de proteger todos los derechos de los argentinos.